hola que me sentía jamás de la frigor esto será totalmente rápido simplemente para decirles que espero que les guste este vídeo que van a ver ahora que es de un amigo nuevo de la serie de escane hay un amigo también que para mí es el vídeo principal de los amigos que iba a ser de escane porque este es mi canal porque bueno el amigo lo hice yo y porque me gustó cantidad y subo este que tampoco quería que estamos a los contrarios todo lo que yo siempre está bueno a mí en mi parecer sólo que yo que mi canal está de jeans contra vi o sea jeans pero subí y aquí voy a subir solamente un mv de cómo se llama el muchacho este como se llamaba eco eco se llama eco es que el negrito no me voy a necesito con la música que es una música de escane espero que no me metan copyright por esto por la canción de enemy no me metieron copyright sólo me hicieron una restricción ahí que al final no me sirve de nada aquí ahora lo mismo en este vídeo solamente en fin solamente eso de like a este vídeo comenten y contactan síganme en mis redes sociales a mí además de también cielo en youtube y en guapa ha dejado también todo eso ya listo en la descripción de mi vídeo de ene mi de la mv que hice en mi canal vaya a mi canal y nada solamente eso y probablemente haya dentro de no me en esta semana si a lo mejor subo en este canal dos vídeos este es la mv de y un gameplay de en el chin impact solamente eso así que ya nos dejo en el vídeo chao en el vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!